Curso intensivo de verano en diferentes disciplinas enfocadas a la danza, organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Encarnación. Las clases son dictadas por la profesora Ana Evangelina Oviedo, de 8 horas a 21 y 30 horas. No hay ningún límite de edad, los horarios van de acorde al nivel que tiene el alumno, al curso de danza, y es completamente gratuito. Esto es todo gracias a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Encarnación, junto a la directora Fabiola Castelnobo, que apoyó completamente el proyecto, la secretaria Fátima Píriz, que apostaron, la doctora Zulma Memel, gracias a ellos estamos. Y el intendente, todos apoyaron el proyecto y es una oportunidad muy grande que se abrió y por suerte se dio. Entonces, sí, un poco la gente puede venir a inscribir a sus chicos, acá en el SEMA también es la inscripción. Sí, en el SEMA, completamente gratuito, vienen, pasan su nombre, apellido, y registran el horario y están más que bienvenidos. ¿Cuántos profesionales están a cargo de estas clases? Porque estabas diciendo y comentando fuera de cámaras también que son varios estilos de música. Sí, son varios estilos de baile. Elongación por biomecánica, que es un método desarrollado por el maestro Alfredo Urkel, que tuvo la oportunidad de estudiar en su escuela en Buenos Aires, Argentina. Desarrolló todo lo que es biomecánica, todo el conocimiento anatómico para aplicar al movimiento. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarlas en las oficinas de la Dirección de Cultura. En el curso se desarrollan diversas técnicas para el nivel principiante, intermedio y avanzado, dirigido a bailarinas y bailarines de cualquier academia de danza. ¡Suscríbete al canal!